...grabada del presidente, pues, primera vez que, después de tantos años, me tengo que sentar de manera obligatoria a escuchar el discurso y las palabras de un presidente. En esta ocasión fue interesante porque fue muy breve. Como siempre, aproximadamente unos nueve minutos, para decir, de manera lógica, como nosotros lo decíamos, que no era un tiempo prudente, ni los acontecimientos ni la vida lo permitían, de venir con una reforma. Y él acaba de confirmarlo, que no habrá reforma y que no aumentará los impuestos para hacerle honor a su palabra en campaña. Eso le suma muchos puntos en momentos de crisis al presidente, momentos de crisis que puede poner al país en una situación distinta a la que va encaminada ahora más despacio. Si es que, iniciando el doctor Pitágoras Vargas, esté tocando el fondo, felicito al presidente y a su equipo económico por la forma inteligente en que pensó no meterle una reforma fiscal a un pueblo que viene de pasarse casi dos años en pandemia, un año prácticamente cerrado de quiebra, pérdidas económicas de los pequeños y medianos empresarios, porque los ricos y los grandes empresarios se enriquecieron más, que no le queda la menor duda. El pequeño desapareció, el humilde se destruyó, está bien ahí, y lamentablemente pues el país se retrasó muchísimo. Pero por un lado tuvimos el milagro de que las puertas abiertas del turismo, las divisas aumentaron, generalmente se producían al año unos 6 mil millones de dólares y durante el claustro, 8 mil millones de dólares. Entonces el presidente, entendiendo que ha tenido excedentes en muchos aspectos, las ayudas económicas internacionales en medio de la pandemia, y sobre todo la reducción de instituciones, eliminación de grandes hoyos negros como la OISOE, para poner un ejemplo, la disolución del DICAN, el hablar de las empresas reformadas, que incluso su director estaba metido ahí en problemas de justicia. Y era prudente observar que además de la crisis económica, la crisis de salud, de la que todavía nosotros estamos pues luchando, y de todo el problema de desempleo, el problema del alto costo de los precios de la canasta familiar, el alto costo de los combustibles, que ha coincidido con una, a nivel internacional, con el alza de los mismos precios, escasez incluso por problemas de materiales para los furgones y hasta de problemas de botellas. Fíjense que la cervecería nacional dominicana decide ella misma fabricar sus propias botellas. Entonces el presidente expresa que no va a aumentar impuestos. Y en ese sentido dice que las prioridades que él tiene es consolidar la recuperación de nuestra economía, como tiene que ser, siendo coherente con su discurso de campaña. Expresó de manera textual, lo voy a leer, no vamos a aumentar impuestos. Y hoy quiero anunciarles que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora nuestra única prioridad es consolidar la recuperación de la economía en este momento que vive el país. Abinader dice entonces que, en un momentito le paso, termino ahora con el análisis breve, porque comenzamos con la locución del presidente. Afianzó su decisión de no presentar una reforma. Además, la presentación de los gastos públicos, que él ha disminuido, le ha implicado es un ahorro. La disminución de botellas, de muchísimas empresas, de los empleos públicos. Fíjense que las bases se han quejado incluso sobre por qué no meterlo a todos. Entonces sería duplicar las botellas. Dijo que de enero a septiembre del año 2021 se ha disminuido un 255% los gastos con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, del 2020. Y que en todas las partidas que no afectan directamente el bienestar de los dominicanos, él se ha ahorrado más de 27 mil millones de pesos. Eso es para que ustedes vean cuando se propone un presidente llevar un gobierno de austeridad, llevar un gobierno de disminución de control del gasto público como él lo había prometido. Mencionó que es una de las partidas más significativas de la reducción del costo de publicidad y propaganda, bajando en un 70%, quitándole entonces más de 5 mil 490 millones de pesos durante el periodo anterior y 1.612 millones en este periodo. Dijo que de enero a septiembre del 2020 se gastaron 4.437 millones, mientras que en ese mismo periodo, en lo que va de este gobierno, se ejecutaron 161 millones de pesos, una reducción para un 2.648%, establece él. Dijo también, en su breve alocución, que en dietas de alimentos y bebidas el gasto se ha reducido en un 143%. Dentro del país la reducción de dietas alcanzó 2.136%. Respecto al 2020, en viáticos, personas con labor diplomática y consular disminuyeron en un 87%. Dijo que con lo relacionado a la compra de muebles y equipos de oficina, a nivel gubernamental, la ejecución para el 2021 fue un 479% menos con relación al año 2020 y en materiales perecederos las reducciones sobrepasan los 1.500%. Además, estableció que ha reducido estructura, eliminando entidades y funcionando otras, por ejemplo, el despacho de la primera dama, Pro Comunidad, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la OISOE, el Consejo Estatal del Azúcar, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, sede EEE, famoso FOMPER, que dije que su director estaba sometido a la acción de la justicia, y la fusión del DIAPE y del DICOM, entre otras. Y el presidente dice que va a seguir en la misma línea de calidad, del gasto y reducción del mismo. Agregó que no se ha constituido en entidades, por ejemplo, como PROMESE, para que adquieran más medicamentos en el mismo presupuesto para los comedores económicos y el plan social, que han aumentado una especie de un 30% de sus reacciones y ayudas para los recursos y empresas públicas, como Refidonza o el Banco de Reserva, para que hayan tenido así muchos más beneficios. Entonces el presidente cumple con ese discurso breve de tratar de llevar la prosperidad a través del ahorro. Quiero felicitar, y desde que inicié, ese es el primer comentario de esta noche. La República Dominicana no soportaba, nosotros lo habíamos criticado de manera muy ácida y de manera recurrente, y parece que fruto de una reflexión de un hombre que está entendiendo que a raíz de todo el ahorro que ha tenido, no hay que cargar más al pueblo dominicano. Recordando episodios pasados y del gobierno del PLD, tanto los 12 años de Leonel como los 8 de Danilo se caracterizaron por implantarnos reformas de manera consecutiva, implacable y grabar todo lo que no estaba grabado. Tanto es así que son muy pocas las fuentes que hay para grabar. Fíjense ustedes que estaban hablando de grabar el ahorro, de grabar las actividades de las clínicas privadas, de cuando usted fuera a comprar alimentos, grabar, ponerle ITEVIS a todo eso. Además que usted pague el precio, por ejemplo, usted va a comprar el que come naranja y usted va a comprar un par de naranjas. A esa naranja le cuestan 100 pesos, ese par de naranjas. Usted tendría que agregarle el 16% del ITEVIS también, o el 18%. Entonces, eso podría haberle traído consecuencias hasta de estallido social. Felicitar al presidente, el pueblo no se merecía eso en estos momentos y yo creo que constituye una medida muy sensata porque además se escuchó a los sectores empresariales y a todos los sectores del país. Así como decimos lo que está mal, felicitamos también lo que está bien y felicitamos al presidente porque está pensando en el pueblo, está pensando en los dominicanos y sobre todo el presidente de la República entiende que no es el momento oportuno. Hay que esperar que a partir del 2022 arranque la economía, arranque el desarrollo, ya habiendo conseguido para esa fecha, suponemos nosotros, que el 70% de la población se haya vacunado, tener la inmunidad de rebaño y que continúen los lugares públicos, las medidas del distanciamiento, el uso de las mascarillas y que las personas pues tomen como acto de conciencia que vacunarse es un deber para proteger a tu familia, para proteger a tus hijos, a tu esposa y para evitar que entremos otra vez en un claustro, volver a un estado de emergencia, volver otra vez a estos estados de sitio que fueron tan terribles. Así es que felicidades.